Y nosotros nos vamos a la plancha del Zócalo, que está ocupada, pero esta vez está ocupada por libros, por música y por danza, ¿verdad? Se trata de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que en esta ocasión celebra el 75 aniversario luctuoso del poeta Federico García Lorca. Vamos a ver de qué se trata. Este es un proyecto que se inscribe en este marco, en el marco de uno más grande, que es fomentar la lectura, ¿no? Entonces, en esta feria lo logramos. ¿Por qué? Porque en esta feria es en donde más libros se venden, de todas las ferias. Es una feria de mucho acercamiento entre los escritores y el público. O sea, el público de esta feria es fantástico, ¿no? Es fantástico, es un público muy especial. Es la gente que ahora ya, después de 11 años, la espera cada año, ¿no? Pero también hay mucha gente que llega al Zócalo, ¿no? Porque llega, al Zócalo no se busca, al Zócalo se llega, ¿no? Y aquí están compartiendo, conviviendo en torno, en torno a la cultura, en torno a una celebración que es la feria. Es una gran fiesta. Ahora tenemos, por ejemplo, muchas más actividades para niños y jóvenes. Y en total tenemos 726 actividades, o sea, es un crecimiento considerable. En el Zócalo caben todos, todos, ¿no? Pero resulta que fueron tantos que tuvimos que ir a ocupar el estanquillo, o el Museo del Estanquillo de Carlos Monsivay. Y también otro foro alterno que tenemos, que es el Centro Cultural de España. En México ya no leemos, y luego también sucede que los libros están demasiado caros, entonces mucha gente no tiene acceso a los libros. Y luego con las cosas de internet tampoco, entonces, son oportunidades para que se acerquen, para que le pierdan el miedo, y para que encuentren buenos precios y convivan precisamente con los escritores, con los autores. Hay una cantidad enorme de editoriales, de sellos y de títulos, entonces vale la pena mucho venir a darse una vuelta. Seguro encuentran algo padre. Entonces, si querían, no lo tendrán, no lo tendrán, no lo tendrán, no lo tendrán, no lo tendrán.